Amigos de cuerpos perfectos y enemigos, todos, todos, todos los que nos veis, para todos a los que os caemos bien y para también a los que os caemos mal, pero que en el fondo, con el paso de los años, incluso creo que nos estáis cogiendo, cariño, sed sinceros. Bueno, vamos a presentar una nueva sección y hago esta introducción un poco con humor negro, porque yo no tengo otra posibilidad de hacer otro tipo de humor, vosotros igual sí, vamos a presentar una sección que se va a llamar vídeos de nuestros seguidores y espectadores con una connotación irónica, humorística, satírica, sarcástica o parodia. Cogedlo como queráis, pero siempre con esa connotación, a ver lo originales que sois. Emitiremos esos vídeos que nos enviéis siempre y cuando el vídeo tenga una calidad suficiente para ser emitida, eso es evidente. Y siempre vídeos enfocados desde una perspectiva humorística, sin caer en lo obsceno, porque los que sean de esa índole, lógicamente, no los emitiremos. Por lo tanto, sed precavidos, respetuosos y podéis hacer imitaciones de mí mismo, por ejemplo, que es muy fácil imitarme. Ponéis una cadena de oro, un gorro, tal, pam, una chaqueta ancha, estáis fuerte, soy José María Forte, yo me imitáis, a ver qué tal lo hacéis. Y luego dais vuestro nombre, lo diremos, diremos el vídeo de tal colaborador y ponéis, lo enviáis a la dirección que aparecerá debajo de mi imagen. A esa dirección hay que enviarlo. Recordad que el formato sea adecuado para reproducirlo en nuestro programa. Espero tener muchos vídeos y a ver si soy capaz de imitarme de una forma original. Creo que os lo pongo bastante fácil y para muestra, con que estamos iniciando esta sección, el vídeo que os mostramos a continuación. Seguimos en Arnold Classics con Martín Mester, gran conocido por todos, en su categoría Menphysic. Hola Martín. Hola, ¿cómo estás? He dicho bien, Menphysic. Menphysic lo ha dicho perfectamente. Es que tú todo lo haces bien, no sé qué, ya sabes. Bueno, ¿qué tal? ¿Has competido y qué tal? Bueno, he competido, lo he pasado muy bien, este año muy bien lo he pasado. Bueno, 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 eh... Hola amigos y amigas de Cuerpos Perfectos TV. Hoy tenemos aquí en el Arnold Classic a un nuevo Menfisic, él se llama Adonai García y antes su vida tenía bastantes complicaciones y ahora ha cambiado y su vida ha ido a mejor Bueno, Adonai ¿Qué piensas sobre tu actuación hoy en el Arnold Classic? Ha sido bastante complicada ya que mis compañeros han tenido un volumen mayor al mío, por lo tanto se han metido bastante en metralla en comparación con la mía Y bueno, ¿qué le quieres decir a tus fans que tienes aquí en España? ¿Qué palabras les quieres dedicar a todos ellos que quieren cambiar? ¿Qué les dirías a todos? En principio quería saludar a Sarman que me ha ayudado mucho en mi entrenamiento, es mi entrenador y ha conseguido que consiga el cuerpo que necesitaba para competir en esta comisión Arnold y en segundo lugar me gustaría saludar a los del gimnasio de guía a Roberto monitor del gimnasio en el que entreno que también me ayudó bastante con la suplementación este monitor de gimnasio en el cual le ha dado consejos por su experiencia a mi entrenador Sarman y ha dado sus frutos este entrenamiento ¿Cuánto levantas en sentadillas y en extensiones de cuádriceps? Cuádriceps ¿Qué músculo es ese?